Tras el robo cometido este miércoles en las oficinas del cementerio Parque La Oración, ubicado en la comuna de Rinconada, frente al santuario de Santa Teresa, donde dos sujetos premunidos de una escopeta recortada asaltaron al administrador del lugar, escapando, con cerca de 5 millones de pesos, inmediatamente se inició un operativo denominado Plan Candado para rastrear el lugar por donde los antisociales escaparon, ocasión en que funcionarios policiales encontraron la escopeta que resultó ser un arma robada hace algunas semanas en la localidad de Buin, además de la caja fuerte donde estaba guardado el dinero y una mochila que los sujetos portaban. Pero también el trabajo policial incluyó la entrevista de posibles testigos, lo que en definitiva entregó datos importantes para la identificación de la banda delictual que de acuerdo a lo informado por el comisario de Carabineros de los Andes, Mayor Juan Jorge Nova, está plenamente identificada, confirmando que se trata de seis sujetos. Una propia empleada del parque identifica a uno de estos individuos que participa, dado que lo hizo con un rostro descubierto, y se establece que en una población de los Andes, precisamente en la población de los Copihüe, se había juntado un grupo de personas alrededor de seis y estaban coludidas para perpetrar este robo. En primera instancia a lo mejor ellos pensaban que iba a ser totalmente favorable, pero en base a esta buena investigación se hizo el levantamiento, el cruce de información y se estableció en definitiva el modo operandi. La identificación de uno de estos sujetos llevó a Carabineros hasta la población Los Copihües en los Andes, lugar en que se ubicó a cuatro antisociales que participaron como encubridores del asalto, quienes habrían colaborado con la investigación, redundando esto en que los dos autores materiales están plenamente identificados y su detención sería inminente dentro de las próximas horas. De acuerdo a lo informado por el oficial policial, estos cuatro sujetos que declararon habrían decidido hacerlo luego que los otros dos no llegaran hasta el lugar de encuentro donde se supone repartirían el botín, sintiéndose de cierta forma engañados. Hay todo un sistema que ellos como delincuentes idean en cuanto a una aproximación, un levantamiento de información. Acá hay fuga de información del propio empresa en cuanto a que se establece que determinadas dependientes sabían y conocían que iba a haber esa cantidad de dinero en ese momento porque se iba a afectar el dinero. Es así también que hacemos un llamado a las distintas empresas que deben informar, sobre todo cuando se manejan dinero en efectivo. Dentro de las diligencias de carabineros, mediante la sección de investigaciones policiales CIP, está el poder determinar si algún trabajador del mismo cementerio pudo haber estado coludido con los antisociales o inocentemente entregó información respecto al pago de los empleados, dato que habría permitido actuar a la banda de delincuentes. Hasta el momento, carabineros ha logrado también recuperar cerca de 600 mil pesos que los sujetos perdieron en su huida.